Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Este mercado de pilotos está siendo una maldita locura, como me gusta que haya tantos movimientos. Vamos a llegar el año que viene a Bahrein o a Australia, la primera carrera, sea donde sea, con una parrilla que poco va a tener que ver con la de este año. Yo creo que nunca en la historia de la Fórmula 1 había ocurrido algo tal que así, al menos en la historia reciente. Tantos cambios de cromos, tantos movimientos tan sorprendentes, porque no es que sean movimientos naturales de, mira, me lo espero, me espero que un piloto de Alfa Tauri suba a Red Bull. Me espero que tal vaya, no, estas cosas como la llegada de Carlos Sainz a la escudería Ferrari, que prescindan de Sebastian Vettel, que Vettel se vaya a Aston Martin supliendo a Checo Pérez, que Checo Pérez salga de la propia Racing Point, que Ricciardo vaya a ocupar el puesto de Sainz en McLaren, que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1 y lo haga con Renault. Y todavía nos quedan varios asientos más por descubrir. Y hay uno muy suculento, uno del que llevamos hablando muchas semanas, y que poquito a poco se acerca la fecha de su anuncio oficial y del que hoy venimos a hablar de novedades importantes y novedades que seguro que ilusionan muchísimo a todos los fans de Sergio Pérez. Es lo que tiene este 2020. Todo lo impensable está sucediendo, tanto lo bueno como lo malo. Y en este caso vamos a hablar de algo que no deja de ser una filtración, que no dejan de ser rumores, que no dejan de ser pistas, que no dejan de ser declaraciones del propio Sergio Pérez en la que nos deja caer ciertas cosas. Y hay que esperar al anuncio oficial, así es la Fórmula 1, hasta que no llegue el momento de ese anuncio, de que se haga oficial. Todo puede pasar. Pero nos vamos acercando a la hora de la verdad y cada vez los rumores y filtraciones, a pesar de seguir siendo eso, van siendo más certeros y más creíbles. Así que yo me lo creo. Es más, yo aposté porque el piloto que iba a acompañar a Max Verstappen el año que viene, en ese vídeo que hicimos de las predicciones del mercado de pilotos, hace ya unas cuantas semanas, iba a ser Sergio Pérez. Creía que era la opción ideal y creía que era la opción por la que iba a apostar Red Bull, tal y como estaban las informaciones en ese entonces. Vamos a empezar con esas filtraciones y rumores, comenzando por Jack Beck López, un periodista mexicano de Motorlad, que en el canal, en la publicación, ha hecho un podcast hablando un poquito de todo y cuando han hablado de Sergio Pérez, ha lanzado la bomba. Sergio Pérez será piloto de Red Bull la próxima temporada con un 99% de posibilidades. Esto le habrán afirmado fuentes muy fiables. Y si no se tuerce nada, si todo va según lo previsto, sería el compañero de Max Verstappen y tendría esta oportunidad de oro. Y no solamente ha sido esta fuente, sino varias más que afirman que esto está muy cerca de suceder y que están muy avanzadas estas negociadoras. Incluso la consultora Percepción Pública le da un 99,9% de posibilidades de fichar. A ver, supongo que esto se basará en ciertos datos, en ciertos sucesos últimos que han pasado, pero bueno, pues ahí está también. Y con esta publicación de este estudio acompañaba una recopilación que me ha parecido muy interesante de entrevistas que le han hecho a Sergio Pérez durante el pasado fin de semana preguntándole acerca de su futuro. Y siguen la tónica de lo que ya dijo el jueves. ¿Qué fue esto? No he firmado nada aún. En este momento no hay mucho que tenga que decir. La temporada está llegando a su fin, así que se acerca. Y debería estar en posición de decir algo bastante pronto, creo yo. Pero por ahora no creo que tenga sentido revelar nada porque también quiero mantener mis negociaciones en privado. Esto decía, le preguntaban desde Zigo Sport, la principal televisión en la que tiene los derechos de la Fórmula 1, ahí en los Países Bajos. Sería compañero de Max Verstappen si ficha por Red Bull. Le preguntaban acerca de los rumores del equipo Haas. Si es verdad que después de la salida de Panus en Ygrosan, él sería uno de los pilotos elegidos para suplirle. Dice que no, que no es verdad en absoluto. Y le preguntaban, ¿te atreverías a ser compañero de Max Verstappen? A lo que respondía que sería un reto mayúsculo y más viendo lo que le ha sucedido a sus compañeros estos últimos años, pero que sí, que él estaría encantado de acompañar a Max Verstappen. Y ya para meter ahí un poquito el dedo, a ver si soltaba algo, le preguntaron si le sentaría bien el traje de Red Bull. Dice que cree que sí, que le sentaría muy bien, sonriendo, riéndose. Y la de Sky Sport incluso me parece más interesante porque vuelve a repetir un poco lo que dijo el jueves, pero ya citando que hay dos partes, Sergio Pérez y otra en unas negociaciones que parecen muy avanzadas. Por ahora no veo la necesidad de revelar algo sobre mis negociaciones porque es adecuado para ambas partes mantenerlo todo en privado. Y mucho se ha estado hablando en estas últimas semanas, con las filtraciones de todo tipo, pero qué bueno que Haas podría ser, y esto también por lógica, que Haas podría ser una de sus opciones y más factibles. Y en estos últimos tiempos ha salido la opción de Williams, pero Checo Pérez habla de dos partes nada más, de ambas partes. Y yo creo que a lo que se refiere con el jueves, de quiero mantener mis negociaciones en privado, pronto seguramente tenga algo que anunciar. Y esto último del domingo para Sky Sports F1, de quiero mantener mis negociaciones en privado por el bien de ambas partes, de la que está hablando es de Red Bull. Es algo lógico, no va a decir nada. Va a llegar a Imola, le van a preguntar exactamente lo mismo y te va a decir lo mismo exactamente. Y se está repitiendo lo que sucedió con Sebastian Vettel y Racing Point y Aston Martin. Hasta que no llegue el momento del anuncio, todas las partes van a seguir su propio guión, el que les viene bien en este momento. La de Red Bull es seguir motivando a Alexander Albon y seguir vendiendo, que tiene oportunidades, que puede continuar para el año que viene. Esa es nuestra principal opción, tiene que tenerlo motivado. Igual que sucedió el año pasado con Pierre Gasly y de repente llegó el anuncio y todo se tornó. La parte de Sergio Pérez exactamente igual. No tengo todavía nada firmado, no sé qué es lo que va a suceder, no puedo decir nada, tal vez pronto pueda anunciar algo. Todos tienen que seguir su guión, todos tienen que seguir su papel. Todo tiene que estar preparado para que el día del anuncio sea un bombazo, sea por todo lo alto y no se fastidie la sorpresa, ni la incertidumbre, ni nada. Y más por la parte de Sergio Pérez porque seguro que no quiere desvelar nada o decir nada, que no deba y todo se pueda arruinar porque ese 99% en Fórmula 1 no es seguro. Ese 1%, aunque parezca que no, hasta que no se anuncia oficialmente, no está hecho. Entonces, ahora mismo, Sergio Pérez va a decir lo que le conviene y lo que tiene que decir en este momento y la parte de Red Bull exactamente igual y no se le va a sonsacar nada. A pesar de ello, con las palabras que dice, pues ya se pueden intuir ciertas pistas, ciertas cosas. Está negociando con alguien, parece que hay negociaciones avanzadas con alguien, parece que pronto va a tener algo que anunciar. Y ya veremos con quién será Red Bull. Red Bull, incluso en estos últimos tiempos, ya ha hablado de la opción Sergio Pérez o Hulkenberg para suplir a Alexander Albon. Aunque bueno, todavía Albon tiene cierto tiempo. No, yo creo que ya la decisión está tomada en Red Bull. No sé si será o fichar a Hulkenberg o Sergio Pérez, pero la decisión creo que está tomada ya desde hace tiempo. Hace tiempo que Red Bull se dio cuenta de que esto no iba para adelante, que la cosa no avanzaba, que Albon no evolucionaba y que necesitaban un cambio. Y esas negociaciones se han acelerado seguramente después del Gran Premio de Rusia, donde ya se dieron cuenta que esto no funcionaba. No sé si os acordaréis de esa publicación de la que ya hablamos en un vídeo, el padre de Sergio Pérez en Instagram, en la que decía hoy será un gran día con la foto de la pizarra que utiliza Checo Pérez, que utilizan los mecánicos de Sergio Pérez para informarle en pista. O sea, era algo que tenía que ver con Sergio Pérez e iba a ser algo muy grande. Y estoy convencido de que si todo esto se hace realidad, era la firma, la firma con Red Bull. Hay que decir que Red Bull está siendo muy políticamente correcta para lo políticamente incorrecto que suele ser, sobre todo, en un marco en todo este tema, pero ya lo fue también con Pierre Gasly, así que no nos pilla de sorpresa. Y no nos está concediendo demasiadas pistas, demasiada chicha. Pero nos puede haber dado alguna su Community Manager, nos puede haber dado alguna en sus redes sociales. Esto es lo que publicaron en el día de ayer y me lo habéis mandado muchos de vosotros. Lo agradezco, lo agradezco un montón porque yo ni me había dado cuenta de este detalle. Y es el mapa mundial que siempre pone los días de carrera con los horarios de muchos países. Pues da la casualidad de que en México, ahí tenéis el nombre de Guadalajara, que es la ciudad de origen natal de Sergio Pérez. ¿Será un guiño? ¿Será una casualidad? Hombre, esto, a ver, es rizar un poco el rizo y yo creo que será una casualidad. Pero en este momento, la verdad es que es de pasada casualidad en este preciso instante. Dudo que el Community Manager tenga esa información y lo haya puesto ahí a propósito. Pero bueno, mucha, mucha casualidad. Y todos estos rumores, todas estas filtraciones, también se junta ese mal momento de Alexander Albon. Viene en uno de los mejores de Sergio Pérez. Ha encarrilado unos 3, 4, 5 grandes premios que están rindiendo, están rayando un nivel exquisito. Está siendo espectacular lo que está realizando el piloto mexicano y el gran premio de Portugal fue una clara muestra de ello. Terminó finalmente séptimo, pudo ser quinto. Y después de la primera vuelta fue un auténtico milagro que llegara hasta ahí. Solamente hay que compararlo con su compañero de equipo. Hay que compararlo con Stroll. La primera vuelta hizo un trompo porque se tocó precisamente con Sergio Pérez. Se fue hasta la última posición con cierta distancia respecto al siguiente. Y no solamente eso, sino que tuvo que parar en la primera vuelta a cambiar neumáticos. Metió neumático medio y en 17 vueltas hay que tener en cuenta que la parada son en torno a 25-30 segundos y ese trompo le habrá hecho perder mínimo unos casi 10 segundos o algo así. Depende de lo rápido, porque no se ve en pantalla, que se pudiera dar la vuelta. Pero muchísimo tiempo. Y en la vuelta número 18, que es cuando lo podemos comparar a Stroll y a Sergio Pérez, porque se tocó Stroll con Norris, estaba a 12 segundos. A 12 segundos de Stroll. Podemos decir que Sergio Pérez metió alrededor de 20 segundos a Stroll en 17 vueltas. Stroll podría estar ahí un poco en tráfico con Norris y tal, pero tampoco eran pilotos que tuvieran un ritmo muy, muy inferior al del piloto canadiense. Y bueno, no solamente comparándolo con Stroll, sino que con todo esto consiguió remontar con un steam con el neumático medio brutal hasta esa quinta plaza. Una lástima que al final los neumáticos blandos no funcionaran, se le vinieran abajo extremadamente rápido y terminó en esa séptima plaza porque se vio sobrepasado por Carlos Sainz y por Pierre Gasly. Pero fue un carrerón, fue una recuperación inmensa y fue como una demostración de poderío. Este hecho o no este hecho le demostró a Red Bull que es un piloto que no se arruga ante la presión, que en el momento más complicado sale su mejor versión y que es un piloto de garantías, que es lo que está buscando. Y a ver, si esto se cumple, creo que los plazos serían entre el gran premio de Emilia Romana, que va a ser este fin de semana en Imola, y el gran premio de Turquía alrededor en ese lapso de dos semanas es cuando se podría hacer oficial el anuncio de Red Bull, sea lo que sea. Así que obviamente estaremos muy pendientes y me alegraría muchísimo por Checo porque se lo merece. Muchos días, ¿no? Tuvo la oportunidad ya de pilotar para McLaren un coche grande en 2013, pero en 2013 todos sabemos que el McLaren era una patata y comenzó ahí su declive. No pudieron hacer nada ni Jenson Button ni Sergio Pérez y esos problemas internos que se habla que tuvo ahí hicieron que solamente su estancia durara una temporada. Entonces el año en el que pudo tener un coche competitivo pues lamentablemente no lo tuvo porque McLaren cayó en picado de un año 2012 donde sí consiguieron victorias. Y comparándolo con Nico Hülkenberg que es el otro piloto que puedo ocupar esa siendo la comparativa la tenemos cuando estuvieron los dos en Forcein en 2014 estuvo Nico Hülkenberg por encima del piloto mexicano pero en 2015 y 2016 estuvo por delante el piloto mexicano así que en líneas generales podemos decir que Sergio Pérez estuvo por delante cuando los dos coincidieron. Estoy seguro de que se habrán fijado muy bien en esta comparativa. como ya dijo un poco Helmut Marko hace unos poquitos días y creo que es la opción ideal para Red Bull por ese lado deportivo y también por el lado económico. Tiene muchos patrocinadores tiene un gran montante económico detrás de él y ahora Red Bull lo necesita necesita dinero por la salida de Honda por la salida de Aston Martin que van a dejar un hueco que seguro que va a rellenar Sergio Pérez tanto económicamente como deportivamente porque hasta este momento llevan ya un año y medio rodando casi con un Red Bull en la pista verdaderamente. Así que bueno estaremos muy pendientes tanto si avanza todo esto de manera positiva como si avanza de manera negativa. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming el patrocinador del canal cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tenéis ahí al mejor precio y aparte de aprovechar ese preciazo apoyáis el canal comprando desde ahí. Muchas gracias a todos los que compráis desde ahí que sois muchísimos y tenéis el sorteo sorteo para todos vosotros del videojuego que vosotros elijáis de la tienda el que queráis lo podéis ganar de manera gratuita el ganador se conocerá a finales de este mes dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video chicos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!